El último movimiento de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia por defender su relación. El ex duque de Palma tiene claro su futuro con la asistente contable. Iñaki Urdangarín está decidido en seguir adelante con su vida, por tanto, no se limita ya en demostrar públicamente que pasa tiempo con Ainhoa Armentia. Prueba de ello es la búsqueda en su antiguo lugar de trabajo donde sigue trabajando la vitoriana. Pero no solo eso, tal como revelaron en el programa Ya es Mediodía, el ex duque de Palma y la asistente contable están dispuestos a dar un paso más en su relación y comenzar una nueva vida juntos en convivencia a pesar de que los dos siguen legalmente casados. Un movimiento, sin duda alguna, por defender su amor. Además, es evidente que ahora que ya no comparten las horas labores que solían tener cuando estaba Iñaki Urdangarín en el despacho de abogados, necesitan de su espacio para que la relación siga prosperando. Ainhoa Armentia, que ya tiene al tanto amigos y familiares sobre su relación con el ex atleta, solicitó de su ayuda para la mudanza. Sea como fuere, está más que claro que la presión mediática ha bajado, aunque sigue apareciendo en los medios, no es tanto como cuando de destapó su romance. Ainhoa sigue haciendo su vida normal en Vitoria, mientras que el todavía cuñado del rey Felipe se mueve entre esa localidad y Barcelona, donde estaría buscando nuevas oportunidades profesionales. Del futuro de la pareja, aunque parece muy predecible, todavía queda mucho por conocer. Si finalmente Iñaki Urdangarín se traslada a Barcelona, y conocer cómo será la dinámica mientras siga dependiendo económicamente de la infanta Cristina, ¿aceptará Ainhoa Armentia mudarse bajo esas condiciones? El ex deportista no se imaginó que este 2022 sería un año de muchos cambios para él. Recibió lo más esperado, su libertad condicional, después de cumplir por lo requerido por la justicia. Asimismo, pasó de tener una relación por más de 20 años a vivir un romance por el que estuvo dispuesto a interrumpir su matrimonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!